Soy más amiga de los adioses Que de cualquier modo de quedarme Me intrigan tanto los horizontes Que no hay hogar que logre enlazarme Soy más amante de las distancias Que empecinada en los no me olvides El mar me pide que le vean clas Y hay en su estela nuevos vecines Y así como existen golondrinas Que se despiden en los inviernos Siempre se encuentra en la melodía Que nos hermana surcando el cielo Saber partir es al caminante Lo que es el aire para la vida No existe herida que no se sane Cruzando tiempos y lejanías Nadie sospecha que peregrina En cada paso tiento a la suerte En cada huella siembro las flores Y en fantasías mató a la muerte Y así como existen golondrinas Que se despiden en los inviernos Que se despiden en los inviernos Siempre se encuentra en la melodía Que nos hermana surcando el cielo Oh, 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 oh Y así como existen golondrinas Que se despiden en los inviernos Siempre se encuentra en la melodía Siempre se encuentra en la melodía Que nos hermana surcando el cielo Que nos hermana surcando el cielo Oh, 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 oh Oh, oh, oh